Mujeres de la Matria Latinoamericana Yo soy Nancy Sotelo, soy profesora en Psicología y soy coordinadora de un movimiento de mujeres que se llama MUMALA Mujeres de la Matria Latinoamericana Es un movimiento nacional, tenemos como objetivo central la defensa de los derechos de las mujeres Realizamos diferentes actividades que tienen que ver con la sensibilización, la prevención y fundamentalmente la difusión de derechos Es necesario luchar por los derechos de las mujeres porque históricamente muchas situaciones de violencia son naturalizadas y nosotras insistimos en que la violencia no es natural, que la violencia se aprende y que también nuestros derechos están justamente para poder decirnos que la violencia es un delito y que ninguna niña, ninguna mujer tiene que tolerar la violencia En el Chaco la situación de las mujeres con respecto a la violencia realmente es grave En lo que va del año ya hay cuatro femicidios, mujeres asesinadas por su condición de mujeres y eso realmente es una situación muy grave para todas y todos como sociedad Históricamente quizás se hayan naturalizado los crímenes de mujeres y los avances que tenemos es que ahora se empiezan a nombrar como femicidios el tratamiento que se le da comienza a ser diferente porque no son crímenes comunes hablamos de crímenes de mujeres por su condición de mujeres y en ese contexto Chaco es una de las provincias que lamentablemente suma mayor cantidad de mujeres muertas en estadísticas ¿Qué ha empezado a llevarte las guaguas? ¿A dónde te crees que va a negar el... Hay leyes que en ese sentido son de avanzada en nuestro país y que tienen una nueva conceptualización de la violencia Muchas veces se pensaba que la violencia era doméstica solamente y que la mujer, puertas adentro de la casa, sufría violencia y era parte de la convivencia Nosotras decimos que eso poco a poco se va derrumbando y por eso nuestra insistencia en la sensibilización La violencia no es natural y es necesario que se defiendan nuestros derechos para justamente poder ir marcando que la violencia es un delito y para poder ir transformando esa cultura y que las niñas y mujeres podamos crecer sin violencia Hay muchas formas de violencia hacia las mujeres Históricamente la más conocida quizás es la violencia doméstica la violencia familiar, llamada violencia familiar pero la ley marca diferentes formas la violencia simbólica, la violencia mediática, la violencia obstétrica la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia laboral son diferentes tipos de violencia que afectan, que nos afectan a las mujeres y que tenemos una ley que las tipifica Hay muchos ejemplos en la vida cotidiana como la violencia puede afectar a una mujer no solamente el golpe también la violencia es la indiferencia la violencia es el control permanente sobre las amistades sobre las salidas cómo se moviliza una pareja en su entorno familiar en las fiestas, en lo cotidiano cuando el varón ejerce ese poder, ese control sobre los vínculos de la mujer eso también es violencia en el aspecto laboral podemos hablar de violencia hacia las mujeres cuando una mujer es considerada de manera distinta a un varón por su condición de mujer y su posible situación de maternidad, por ejemplo A nivel político en Argentina se avanzó en cuanto a la representatividad de mujeres hay muchas mujeres en situaciones, digamos, de poder importante la presidenta pero el hecho de ser mujer no garantiza que muchas veces se tenga esa visión de género porque cuando hablamos del sistema patriarcal hablamos de un sistema que afecta a varones y a mujeres y muchas veces son mujeres las que llevan adelante los paradigmas del sistema patriarcal o sea que hay que hacer un trabajo en toda la sociedad, no solo con los varones, también con las mujeres Mi sueño es que podamos en un futuro no muy lejano poder compartir una realidad sin discriminación que haya una palabra, quizás es cuestionada todavía, pero que haya tolerancia y que entendamos que las mujeres tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas posibilidades que los varones en cuanto a poder decidir en todo el sentido de nuestra vida sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo sobre nuestros deseos, sobre nuestros placeres y que cuando entendamos eso tanto los varones como nosotras las mujeres vamos a poder vivir en plenitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!